ok ok vídeo número 231 del curso de proyectos de software voy a quitar estos console.log donde más hay console.log eso también no hay más perfecto y listo creemos la ruta para un login podemos colapsar esto también escribamos aquí el login de tipo get el archivo login.html creo que no existe así si está pero no tiene contenido no hay nada ahí del archivo de la plantilla vamos a copiar el código de esta vista voy a copiarlo estoy utilizando winrar ahí pego el código de registro podemos copiar todo esto que son la inclusión de las hojas de estilo de las hojas de estilo y de los archivos de javascript necesarios entonces pegamos ahí y estos creo los del final esos los quitamos también esto lo quitamos perfecto escribamos aquí vista para el inicio de sesión básicamente el login ok entonces listo aquí le vamos a aceptar no desaparece ese modal no desaparece ese modal login nos lleva hasta aquí necesitamos modificar esta vista que nos da la plantilla por defecto ok entonces empecemos modificando esa vista ok entonces vayamos al código al editor visual studio code estamos en login.html esto lo voy a cambiar esto que dice welcome back lo voy a dejar como inicio de sesión perfecto ingrese el correo el placeholder email esto lo voy a dejar como email así se va a llamar el campo el name también será email password password esta sección de recordarme la voy a dejar deshabilitada por ahora solamente quiero modificar el formulario como tal esto está dentro de un form esto será un button no un href botón login lo voy a indicar aquí el type va a ser summit estas serán las clases veamos a ver cómo cómo está quedando listo y quitemos estos botones de iniciar sesión con google y facebook a ver a ver a ver a ver tan 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 el sexto que diga aquí recuperar contraseña crear cuenta sí sí entonces aquí vamos a escribir vaya url for registro refresquemos el 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 navegador veamos el enlace nos lleva aquí a registro perfecto próximamente cambiaremos la imagen de fondo ese fondo azul y la imagen de aquí del perro listo listo entonces nos falta algo nos falta algo nos falta algo hay una misma plantilla en la parte superior aquí donde viene el título aquí le vamos a escribir en registro cómo está lo cambiamos es así y aquí imprimimos vaya imprimamos el contenido cuando hacemos lo cuando se visibiliza login él tiene título esa variable título perfecto título entonces esto lo lo replicamos aquí también ok refrescamos y el título es gestor parqueadero iniciar sesión vale vale este fondo este fondo este fondo a ver a ver coloquemosle aquí black no no es ese html de pronto por aquí ese color azul otra vez primary tampoco tampoco de dónde podremos cambiar el color de aquí a ver a ver tan 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 html en root este body ok es esta propiedad pero dónde está dónde estará definida esta clase voy a buscarla acá ya 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 la encontré es solamente cambiarle la la propiedad background color ya a ver ahí desaparece para esta la podemos quitar y esta es una imagen con gradiente un linear gradient sería cambiar ese color bueno el color estaría bien no deberíamos molestarnos por eso solamente cambiar esta imagen que es esta colocar una imagen que una imagen que esté en la sección de assets ahí podemos crear una voy a hacer lo siguiente voy a ir hasta chat gpt y le voy a pedir una imagen de un parqueadero voy a utilizar dalí voy a escribir aquí ayúdame a generar una imagen de un parqueadero de vehículos de diferentes de diferentes tipos de vehículos ok mientras que genera la imagen donde la colocaremos lo colocaremos vayamos aquí al explorador de archivos en static aquí en imágenes ahí vamos a incluir la imagen como tal esperamos a ver que genera dalí ahí está en proceso puede ser esta copiamos la imagen y la pegamos ahí con comando v login punto png como asignamos esa imagen a ese atributo a ver a ver a ver a ver a ver esto aquí esta es la clase entonces en el archivo antes de continuar haré un cómic que diga inclusión de imagen de parqueadero para la vista login listo ahora en login punto html en esta sección de style voy a modificar voy a modificar esta clase entonces la url va a ser static filename como se llama la carpeta img y aquí sería login punto png a ver ahí está nuestra imagen genial verdad genial 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 entonces que hacemos ahora prácticamente un commit escribamos acá cambio de imagen en el formulario de login podemos subir esos cambios al repositorio remoto presionamos control p ahí está subiendo esa data y ahora doy clic aquí en reiniciar github texto listo 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 podríamos ya continuar en el siguiente vídeo hasta la próxima